Amigos televidentes de la ciudad de Nueva York, qué bueno, qué bueno que podemos estar nuevamente aquí en Punto de Vista, que cada semana llega a ustedes gracias a MNN, la dirección ejecutiva de Senaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo y un servidor Carlos Cabrera. Les agradezco que estén ahí, gracias porque podemos cada semana interactuar, podemos informarnos de las cosas que tienen que ver con nuestra comunidad. Qué bueno, qué bueno que podemos usar esta plataforma que nos ofrece MNN para con respeto expresarnos libremente y intercambiar nuestros puntos de vista. Como siempre, recordarle a ustedes que estamos por todas las compañías de cables aquí en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, Spectrum Canal 34, Verizon Fires Canal 33, RCN Canal 82. Al mismo tiempo, simultáneamente, estamos en el Bronx a través de BronxNet TV, el canal de acceso público del condado del Bronx por los canales Optimum 69 y Verizon Fires 35. Los domingos, igualmente, estamos en el aire, pero por diferentes canales. Los domingos a las ocho de la mañana, en Manhattan, Spectrum Canal 67, Verizon Fires Canal 36 y RCN Canal 85. En el internet, fácil, va a MNN.org y hace clic en el canal uno los jueves a las ocho de la noche y en el canal cuatro los domingos a las ocho de la mañana y puede vernos desde cualquier parte del mundo en esas dos horarios. Como siempre, MNN está ofreciendo aprendizaje en línea que tiene diferentes tópicos. Sin embargo, en esta semana estamos hablando de ustedes de unas clases muy importantes que tienen que ver con con concursos de medios profesionales. Y esos son introducción a la edición con Da Vinci Resolve. El otro es producción de estudios y el siguiente, introducción a la edición de videos con Adobe Premiere. Así que vamos a tomar ventaja de esto, podemos hacerlo desde el confort de nuestros hogares de manera remoto con MNN. Ahí está la comunicación. Llegue, contáctese con MNN para ser parte de estas clases que nos ayudan a todos a ser profesionales de los medios audiovisuales. Vamos a hablar ahora y vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es la directora ejecutiva nuestra de Punto de Vista, Senaiga Méndez, con la cual vamos a estar conversando durante todo el programa de lo que está hablando la gente. Vamos a hablar de elecciones, vamos a hablar de, vamos a recordarle a ustedes que este es el mes, el mes de concientización de la lucha contra el cáncer de mama. Así te ve que vine hoy con una una corbata rosada en apoyo y en soporte de que todos nos informemos acerca de todo esto. Bienvenida, Senaiga Méndez, a tu casa. Qué bueno tenerte contigo. Muchas gracias. Encantada de estar contigo aquí, acompañándote en una semana muy importante para todos los Estados Unidos y el mundo entero. Sí, sí. Como decía, muy importante recordarnos que el cáncer de mama le da tanto a las mujeres como a los hombres. Entonces hay que hacer mucha prevención, hay que hacerse su homografía, hay que estar pendiente. Miren, la comunidad latinoamericana desafortunadamente, las mujeres cuando llegan al hospital con cáncer de mama tienen el cáncer de tamaño de una toronja casi, porque estamos cuidando a los niños, cuidando a los abuelos, a los padres, y nos vamos dejando nosotras para último. Es importantísimo ir al médico anualmente a hacerse su chequeo. Yo creo que definitivamente es bueno, ¿verdad? El 19 de octubre es el día mundial, el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, y octubre es el mes también, el mes completo. Octubre es el mes de la lucha contra y concientización, porque tal como decía Senai, ¿verdad? No solamente afecta a las mujeres, no solamente afecta a los mayores. Le digo que sufrimos muchísimo en nuestra familia cuando uno de mis sobrinos, hace como un par de años, le dio cáncer de mama y tuvo que someterse a quimioterapia y a un tratamiento que lo tenía bien debilitado y cosas. Y muy joven, un muchacho muy joven, sin embargo, le dio cáncer de mama. Así que vamos a estar preocupados, vamos a tocarnos y saber cuando algo no anda normal ni correcto en nuestro cuerpo, vamos a llamar la atención, porque a veces cuando las cosas se hacen con tiempo, tienen cura. Y qué bueno, qué bueno que pueden hacer esta campaña para concientizar a la gente, porque muchos, hemos perdido mucha gente, amigos, familiares, por estas cosas. Y estar pendiente porque muchos de nuestros vecindarios van en un hospital ambulante donde la mujer y el hombre pueden entrar y se le hace la mamografía. Y nosotros, recuerdo que hace unos años, hicimos una campaña que era solamente cinco dólares que se cobraba de donación. Pero ahora el Departamento de Salud es totalmente gratis. Sí, sí, definitivamente. Así que, señores, vamos a estar alerta, vamos a informarnos, vamos a estar con conciencia acerca de esto. A mí me llamó la atención la semana pasada que mía me llama y me dice, porque yo estoy preocupada y yo quiero decir al doctor que me haga. Quiero que tú me digas el historial de tu abuela, de tu mamá. Y yo, qué bueno, qué bueno que tú también, jovencita, te estás preocupando. Eso es muy importante, muy importante. Sí. Se pueden evitar muchas cosas cuando tú sabes el historial médico de tu familia. Sí, 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 definitivamente. Así, señores, vamos a estar alerta a todo esto. Otro tema, Senaida, del cual vamos a estar hablando es las elecciones. Cada día nos estamos acercando más y más y más al día 3 de noviembre, cuando van a ser el día oficial de las elecciones. Sin embargo, ya muchísimos estados están, la gente está, millones de personas ya han votado. Yo, inclusive, ya voté. Así que, muy importante. Más de 20 millones de personas ya han votado en las elecciones tempranas, que es sumamente importante. Aquí en Nueva York empezamos a votar temprano el 24 de octubre, este sábado. Estamos, señores, a 12 días de las elecciones oficiales. Yo pienso votar en persona y votar temprano. Eso es lo que voy a hacer. Lo hice para las primarias y ahora lo voy a hacer otra vez. Y hay que estar bien pendiente porque todo el mundo recibió un sobre a dónde van a votar temprano, que es diferente a dónde van a votar, a dónde usualmente van a votar para las elecciones. Entonces, vean ese sobre donde le indica a dónde usted va a votar. Por ejemplo, si usted vive en el Alto Manhattan, la mayoría de las personas van a votar en el Almery, que está en la 161, con Fort Washington. Tal vez no todo el mundo, pero la mayoría. Por ejemplo, yo vivo aquí en el área de Health Kitchen. Nosotros vamos a votar en el Labi del Madison Square Garden, porque es de las 100 hasta la 23, una área muy grande. Entonces, por eso también el Almery, que es bastante grande. En el Bronx, lo mismo. Creo que el Almery de allá se está usando lugares grandes para votar temprano, que es del 24 de octubre al 1 de noviembre. Entonces, el día 2, usted descansa, y si no votó, el día 3, martes, va y vota. ¿Tú me entiendes? Pero creo, mira, estas son las elecciones más importantes de una generación, para que lo sepamos. Aquí nunca se habían visto las cosas que se han visto en los últimos tres años. Nunca se habían visto dos candidatos tirarse como se han tirado. Aquí un presidente que en el medio de una pandemia, mira, el lunes aquí murieron 450 personas. Estamos ya en 222 mil personas que han fallecido por el COVID. Esto es una cosa increíble. En el país más poderoso del mundo está sucediendo esto. Y tú no oyes al presidente de los Estados Unidos hablando con respeto, respetando toda esa familia que está dolida por sus muertos. Porque no es que tú se muere, se te muere un familiar, tú llamas a la funeraria, vas y buscas tu cadáver al amor. No, se te muere tu familiar y tú no sabes lo que ha pasado con ese cadáver. Tú no lo puedes ir a ver, no hay una despedida, como se debe de despedir a un ser querido o a quien sea, un muerto, un respeto. Entonces, esto no es una cosa así por así, se murió, se murió. No, esto es una tragedia de generaciones. Tú me entiendes, uno está encerrado en su casa con miedo de si tú tienes niños pequeños. Mira, el número de niños huérfanos debido a esta pandemia y que este señor lo que tenga es un relajo, burlándose de la persona que usa máscara. Y el domingo, cuando el doctor Fauci hace sus declaraciones, ahora burlarse. Mira, el doctor Fauci ha trabajado con republicano y con demócrata. Desde que Ronald Reagan era presidente. Porque es una posición que no tiene que ver con partido. Ese era un científico. Es como el chef de la Casa Blanca. El chef de la Casa Blanca está ahí. Venga quien venga de presidente. Eso no tiene que ver. Está haciendo un trabajo, un civil service, un servicio civil. Yo creo que verdaderamente el presidente Donald Trump, no me gusta, pero vamos a ponerle claro a la gente porque el que va a tener en la boleta es el nombre de él. Lamentablemente, o está asustado y está enojado. Porque está mirando los resultados de ese enojo. Sin embargo, dentro de esa desesperación de enojo y de miedo, está llevando tácticas peligrosas para él mismo. Es como autodestruyéndose a sí mismo. ¿Por qué? Porque qué razón tiene el empezar a varios días de unas elecciones a empezar a atacar irrepetuosamente a uno de los más prestigiosos profesionales y científicos, tal como tú acabas de decir, que ha trabajado en todas las administraciones. Si te buscas fotos y videos, usted va a ver el doctor Fauci, Anthony Fauci, con los presidentes republicanos. Lo va a ver ahí cuando vino los problemas con el presidente Obama, con los demás presidentes demócratas. O sea, él mismo ha dicho, yo ni he endorzado en mi vida a ningún candidato político. Yo lo que soy es un científico de enfermedades infectiosas. Entonces, es penoso que un presidente, que inclusive se está contradiciendo contra él mismo, que lo puso a la cabeza de los protocolos y de las informaciones que la Casa Blanca estaba ofreciendo cuando empezó toda esta pandemia, y que esté con una onda nada de ataques a una persona respetada por personas de todas las tendencias políticas en este país y en el mundo. Oye, en todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos, en el mundo entero, porque, mira, en el 2014 el presidente Obama ya se estaba, después que pasó la pandemia del SARS, que se pudo controlar aquí en los Estados Unidos, que en China tampoco fue un desastre, pues ya se estaba, ya había una advertencia de que esto iba a pasar. Mira, yo estaba ayer escuchando a una emisora de radio, WBAI, que es una emisora también, sin fines de lucro, y uno de los médicos que estaban entrevistando dijo que el 12 de enero, el mismo memorando que la Organización Mundial de la Salud le envió al presidente, Donald Trump, se le envió a todos los médicos, a todos los oficiales electos, atención, ¿ok? Dijo él, dijo, todos, sabíamos los que venían y en qué estábamos. Y hubo negligencia, tanto de los oficiales electos, como de presidentes del país, como de mucha gente, ¿tú me entiendes? Entonces, eso tenemos que estar claros. Pero ellos tenían, ahí él lo dijo bien claro, mira, todo el mundo tenía la información, ya veíamos lo que iba a suceder. Y el no estar preparado a este país, ¿tú me entiendes? Pero ahora tenemos la oportunidad de decidir, ejercer nuestro voto, desde el 24, si vive en Nueva York, desde el 24 de octubre, temprano, y el día 3 de noviembre, que es el día más importante, no sabemos cuándo van a llegar los resultados. Y hoy, esta noche, jueves, después de nuestro, después que usted vea Punto de Vista, puede ver el debate entre Biden y Trump. Y es esta noche. Sí, vamos a ver, vamos a ver un video, porque aunque como somos, los estados son diferentes, las leyes son diferentes, en muchos estados ya terminó el periodo de registración, en otros, dos, otros días después, en otros quizás son diferentes. Pero sobre todo para tener el concepto de cómo registrarte, cada vez que ya eres ciudadano, cada vez que tienes la edad para votar, es autorizado para votar, porque es muy importante estar ahí. Vamos a ver este video acerca de cómo registrarse y la importancia de esto. Más de 150 millones de personas están registradas para votar en Estados Unidos. Si no eres uno de ellos, aún estás a tiempo, pero debes actuar rápido. Lo primero es lo primero. ¿Calificas? Para votar tienes que ser ciudadano estadounidense y tener 18 años. No hay de otra. Si cumples con ambos requisitos y puedes registrarte, ¿cómo lo haces? En la mayoría de los pasos es tan sencillo como ir a esta página. También puedes llenar el Formulario Nacional de Inscripción de Votantes y enviarlo por correo, o lo puedes hacer en persona visitando tu oficina electoral. Las reglas y las fechas límites para inscribirte dependen del estado en el que vivas. Recuerda siempre tener a la mano estas dos cosas. Vamos a suponer que te registraste hace tiempo. ¿Te has mudado o te has cambiado el nombre desde entonces? Ahí tocaría actualizar tu información online, por correo postal o en persona. Pero, ¿qué pasa si eres ciudadano y no vives aquí? No te preocupes, igual puedes participar solicitando una boleta de voto ausente. Solo tienes que regresar a esta página, llenar este formulario y listo. Eso sí, asegúrate de hacerlo antes de que se cumpla la fecha límite de solicitud de tu estado. Al inscribirte debes escoger entre demócratas o republicanos. Pero, si ninguna opción te convence, puedes registrarte como independiente. Esto es lo que llamamos afiliación. Y es importante, ya que en algunos estados solo puedes votar en las primarias del partido con el que te hayas registrado. Friendly reminder, la afiliación solo aplica en las primarias. En las elecciones generales del 3 de noviembre, puedes votar por el candidato a la presidencia que más te guste, sin importar bajo qué partido te registraste. Lo importante es que si calificas para votar, no dejes que otros se escojan por ti. Regístrate y usa tu voz. Definitivamente, Zenaida, yo creo que tal como tú decías antes del video, ¿verdad? Ya está el proceso de votar. Ya hablamos ya de la parte de votar temprano. Y hemos visto como inclusive muchísimos estados, estados que yo estoy sorprendido. Yo digo, y no sé, quizás la gente vea a Texas y a Georgia, que ha sido favorable a los republicanos. Por el hecho de la gente que yo estoy viendo votando, yo creo que va a haber sorpresas, sorpresas muy contundente en estas elecciones. Sí, porque acuérdate, además del presidente de los Estados Unidos, está votando por los senadores. Entonces, en los últimos tres días, hay dos senadores republicanos que están echando atrás a Trump, están hablando mal de presidente. Pero ¿por qué ellos no hablaron mal de presidente cuando le hicieron el impeachment? ¿Por qué no hablaron mal de presidente cuando estaba ofendiendo a todo el mundo? Entonces, ahora que tienen un demócrata que lo está haciéndole desafío, entonces ahora, y además han visto que este señor, después que di que le dio el COVID, que tú me perdonas, Carlos, pero yo no creo que él le dio el COVID. Así que... Yo no lo dudo que sea una estrategia, una estrategia. Yo no lo dudo. Porque es que... Dice Teplán, ¿verdad? En boca del mentiroso, hasta lo cierto se hace de nuevo. ¿Y qué se ha hecho él? Hay canales que le van contando las mentiras y son miles y miles y no millones de mentiras que nos tiene acostumbrados en estos tres años y pico. Mira, y es como yo le decía ayer a una amiga, esto no tiene que ver que eres republicano. Yo tengo amistades buenísimas republicanas que bebemos, bailamos, hacemos de todo junto, porque son personas razonables. Pero lo de este señor ya se pasa, porque es que, mira, no es... Él ni siquiera está dentro de las normas del partido. Él es él. Yo creo que lo importante ahora es votar, y vamos a hablar también de cómo votar, por correo. Déjame decirte algo, señor. Yo ya voté. Esto no está vacío, mira. Yo voté y fue tan fácil, tan fácil. Nada más me dice ahí, mira, esas bolitas opal, la llené, la llené con mi lapicero, la entré en otro sobre, y en ese sobre tiene como un afidado y diciendo, este soy yo, usted lo firma, lo entré en este sobre, y luego en el sobre de correo que va dentro. Así de fácil, así de fácil. Fui, porque yo tengo miedo y no mucha seguridad. O sea, yo voy a ir derecho al buzón o a la urna que tiene el centro de la junta de elecciones que tiene cerca de la policía de mi sector. Y ahí fui, y dice ahí, voté aquí. Y eso es directo del board of elections. Y lo puse ahí. Pero también en el correo se puede poner en el correo igual, y lo va a poner ahí cuanto antes, mejor. Bueno, vamos a ver, porque esto es muy importante, ya hablamos de votar temprano. También puede votar por correo, y en diferentes sitios. Por ejemplo, en New Jersey es automático a todo el mundo le llega el voto. Sin embargo, en Nueva York, y es por eso que estamos hablando de esto, Nueva York te tiene que solicitarlo a más tardar el 27 de octubre. Por lo tanto, es importante que si usted no lo ha hecho, y usted está planificando votar por correo, es fácil, sencillo. Entra al internet, yo se lo hice a mi padrastro, entra por internet, ahí dice el nombre, la dirección, el C-Code, y de una vez lo encontramos. Aquí está, dice, yo no soy un robot, pam, 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 y el día ya cuanto antes le va a llegar su voto a su casa. Lo llena, igual como yo hice, y lo pone en el correo, o en un centro, como tú acabas de decir, en un centro como que tiene la junta de elecciones en diferentes sitios. En el mismo papel que le iba a llegar, le va a decir dónde puede depositar esos votos, en caso que no quiere ponerlo en el correo. Se tomen su tiempo llenándolo para que no dejen nada sin llenar, su firma, porque por un punto que tú no pongas, te lo pueden descalificar. Entonces, coge su tiempo. Y a propósito de eso, vamos a ver el siguiente video que nos explica cómo votar por correo. Hola, este mensaje es sumamente rapidito para informarles que si se vota por correo, hay tres cosas que debemos hacer para asegurarnos de que nuestro voto se ha contado este noviembre. Número uno. Número uno. Lea y siga las instrucciones que vienen en la boleta. Lee y sigue las instrucciones que vienen en tu boleta. Si le piden que utilice un bolígrafo negro o azul, use un bolígrafo negro o azul, o su voto acabará en la basura. Si no sigue las instrucciones, su voto no cuenta. Número dos. En algunos estados como Pensilvania, su boleta viene con dos sobres. Un sobre interno para la boleta en sí y un sobre externo para enviarla por correo. Debe usar ambos sobres en el orden correcto o se llamará voto desnudo y lo tirarán a la basura. Y número tres. Envíe su boleta por correo o déjela tan pronto como pueda. Eso es. Lea las instrucciones. Use ambos sobres en el orden correcto y envíelo de regreso o vaya a dejarlo lo antes posible. Ahora salgamos a votar. Gracias. Ahora salgamos y votemos. Muchas gracias por escuchar. Chao. Amigo, definitivamente, Senaya Méndez, es muy importante, bastante informativo ese video para que no cometamos errores al votar. Acuérdense, tal como decía Senaya, que es una experta en asuntos electorales, esta gente van a tratar de accidentar, incidentar las elecciones. Van a decir que no, que esa no es su firma. Tenga cuidado, firme tal cual como usted firma cada vez que va a votar. No invente con ponerlo en forma de molde ni de nada. Tal cual, como si le dicen que es con un voto negro, con negro. Como le digan, porque van a buscar. Además, sí. Además, mira, Carlos, por ejemplo, yo siempre digo Senaida Méndez, pero yo tengo otro nombre en el medio. Entonces, yo siempre firmo Senaida A. Méndez. Cuando he votado, porque yo usaba mucho mi nombre de que era, yo me llamo Senaida Atagracia. Entonces, yo pongo la A. Entonces, si yo pongo nomás Senaida Méndez, no pongo la A como está registrado hace más de 30 años, desde el 78, pues ya por esa, porque me faltó esa A, ya me lo devuelven y me lo descalifican. Así que si usted tiene un A puesto su mirone, su nombre del medio, cuando vota, recuérdese. Sí, sí. Yo creo que es muy importante esto y llevar, y tal como tú decías, pensar bien, mirar bien, saber que usted está votando, llenar bien, como dice, lo que diga ahí. Si le dice que es llenar el puntito o va, llénelo ahí nada más. No invente otra cosa que no sea lo que diga ahí. Y está en diferentes idiomas, que es importante. El mío que yo recibí está en chino, en inglés, en español, en diferentes idiomas. Así que vamos a llevarnos de las indicaciones para que el voto cuente y no sea hecho nulo. Otra cosa, Senaida, que está ocurriendo es el asunto de la supresión del voto. ¿Por qué? Porque ellos asumen, y yo le decía a mi parato, que yo siempre le ayudo a él a votar allí en Brooklyn, y decía, qué cosa rara, papá, que nunca había problema. Y en las elecciones del 16, como él vive en Crown Heights, y ahí son negros y hispanos, parece que algo pasó, no sé qué, ni cómo, pero todas las máquinas, todas, se dañaron. Y dijeron, bueno, y el que sabe, se perdió, porque ya ustedes están adentro. Así que, al final, buscamos y duramos horas ahí. Y al final, lo que decidieron fue que la echáramos, abrieron una, en el mismo aparato, abrieron una puerta para que lo echaran ahí todo. Llénelo y póngalo ahí, porque lo escanean y se dañaron todo. Entonces, hay muchas maneras, no sabemos. Muchas maneras. Mira, mira, y es que tú lo dices siempre, tenemos que exigirle a nuestros oficiales electos y a nuestros representantes. Mira, a mí me cambiaron mi sitio de votar hace como dos años, sin decirme nada. Y yo voy a votar bien, no, usted ya, usted, que ahora que ir a la escuela pública a once, digo, no, yo no. Yo llamé a mi distrilira, llamé aquí al pru, al presidente del condado. Y dice, no, no, yo no voy a caminar dos cuadras, no, pero cuando yo, 20 años atrás era aquí y ahora que tengo 65 voy a caminar dos cuadras. No, es aquí. Entonces, nada, nada es porque sí, todo tiene un porqué. En la mente de esta gente es que todo hispano, y hay un montón de hispanos, porque dicen, lamentablemente, lamentablemente, dice, las clases no se suicidan. Y hay muchísima gente que se suicidan como comunidad, y porque, mira, un individuo que esté llamando a mí delincuente, ladrón, violador, yo tengo que darle un mensaje claro, porque tú hablas así de mi comunidad. Sin embargo, hay un montón que andan por ahí, de lambones, de esta gente, y, ¿cómo se llama? Suicidándose como clase. Y, sin embargo, en la mente de ellos, todos los hispanos son prodemócratas. En la mente de ellos, por eso no aprueban reforma migratoria, por eso no aprueban muchísimas cosas que no, esto van a votar por ellos. Sin embargo, por eso hay un asedio al voto hispano. Por eso agarraron de una vez y cerraron todas las dependencias de inmigración para que no se hicieran más ciudadanos. Por eso han buscado 20.000 trabas para que el voto hispano no salga. Acuérdate que trataron de que la Suprema Corte pusiera ahí, si era para cosas que el voto dijera. Si era así, exacto. Soy ciudadano. Estuvo que la Suprema Corte, sí, que tiene que ver eso con ir a votar. O sea, ellos tienen que tener cuidado, y hay un asedio constante a nuestra comunidad. Sí, pero nosotros tenemos que exigir, nosotros tenemos que estar alerta, tenemos que demandar, y esas son las cosas que no podemos esperar hasta el día de las elecciones, o el día de las elecciones. Es lo mismo, yo recuerdo una vez que yo trabajé en las elecciones, que en el Alto Manhattan, lo mismo. Y te voy a decir, fue la primera vez que Adriano Espaillat se postuló para congresista, que todavía el congresista Raniel estaba ahí. Déjame decirte, en la mesa, 100% afroamericanos no pusieron latinos en las mesas. En Washington Heights, porque se lesionan a las personas que trabajan en esas mesas, son los distrileaders, y Keith Wright, que era el presidente del county de aquí, se aseguró que no había gente que hablaba español para ayudar a los hispanos a votar. Hay muchos trucos. Pero, ¿qué sucede? Pasó eso, nadie se queja, sigue Adriano, sigue Dani, sigue nosotros, y no resuelven ese problema. Lo distrileira, María Luna, y toda esa gente, no resuelven el problema. Todos los años la misma cosa. Y eso es exactamente lo que estamos hablando aquí. Hay muchísimas maneras. Esa vez, de las elecciones de Raniel y España, yo votaba ahí en Maygol y Sickle Street. Y me acuerdo, dije, ¿qué es esto? Porque ahora hay un personal diferente de lo que siempre, yo nunca dejo de votar. Y yo, pero qué raro esto. Entonces, eso es que tenemos que estar alerta, señores. Y estar alerta, y estar enfocado. De ahora en adelante, no solamente van a buscar todas las posibilidades de obstruir el voto hispano, pero además van a tratar de confundirnos con muchísimas noticias falsas, con muchísimas... Acuérdense, Rusia está, el FBI lo está diciendo. Y el FBI no lo nombré yo, ni lo nombró el Partido Demócrata, lo nombró el presidente que está. Y el presidente y el jefe del FBI está diciendo, lo estamos constantemente descubriendo que Rusia está interviniendo nuevamente en asuntos. Antes digo que cerrar muchísimas páginas de Facebook y de Twitter, que son ellos mismos. Y con la misma mala costumbre que hicieron, sin embargo, siguen tal cual. Y por eso es que tenemos que votar, para hacer respetar nuestra sociedad, nuestro país. Porque miren cómo es, ellos tienen controles de todo, saben todo, sin embargo, como les beneficia, lo apoyan. O sea, vamos a tener mucho cuidado, porque este voto, este voto contra nuestra comunidad, esta manera de suprimir y de ponerle traba a nuestros votantes latinos, está ahí. Hay una campaña para eso. Vamos a ver, vamos a ver el siguiente video y luego continuamos hablando de elecciones. 20-20. Para muchas personas una sorpresa, se sorprende cuando se dan cuenta de que en los Estados Unidos hay muchos estados donde una condena criminal termina privando a uno del voto por el resto de su vida. Pagas impuestos, pero siempre sería un ciudadano de segunda clase. Como salí a los 28 años, yo no había votado en mi vida porque entré a los 16. Yo perdí el derecho al voto antes de ni tener el derecho al voto. Solo la mitad de los hispanos en Estados Unidos son ciudadanos con derecho a votar. Por eso luchan constantemente contra iniciativas que pretenden excluirlos. La historia de Ángel es un claro ejemplo. A los 9 años, la policía de Florida le puso unas esposas por primera vez. A los 13 fue llevado por primera vez a la cárcel, tras enfrentarse con un policía que lo golpeó en la cara por hablarle mal mientras buscaba inspeccionarlo a él y a sus amigos, sin otro motivo que su apariencia. Hacen algo que ahora se ha considerado ilegal y inconstitucional en este país, pero anteriormente era bien aceptado que le llamaban stop and frisk, que aunque tú no estés cometiendo un crimen, la policía tiene el derecho de venir y si tú luces sospechoso en lo que es la opinión de ellos, para ellos sospechoso. Si luces sospechoso es suficiente para ponerte contra la pared, revisarte, y en ese tiempo lo tomaban fotos. Los siguientes tres años, Ángel entró y salió de la cárcel en al menos seis ocasiones. A los 16 fue enviado a prisión por un asalto. Pasó 12 años tras las rejas. Ahí, motivado por internos mayores, decidió convertirse en activista para ayudar a personas como él. Hoy, 10 años después de obtener su libertad y habiendo cursado un posgrado en derecho, Ángel todavía no puede votar. El sistema muestra que tiene multas por alrededor de 800 dólares que él ya pagó, pero que nunca fueron registradas. Sabiendo que tiene una multa, si Ángel se registrara para votar, sería considerado un fraude electoral por el que podría enfrentar una sentencia de hasta cinco años de cárcel. Organizaciones como Florida Restoration Rights Coalition, en donde trabaja Ángel, impulsan campañas para pagar las multas y deudas de personas que estuvieron en prisión para devolverles el derecho al voto. Recientemente, figuras deportivas como Lebron James y Michael Jordan se han sumado con donativos por más de 600 mil dólares, pero está aún muy lejos de ser suficiente para los cientos de millones de dólares que se deben al sistema de justicia en Florida. No solo las personas que estuvieron en prisión corren el riesgo de quedar fuera en estas elecciones. Después de la elección de 2008, cuando se registró el mayor nivel de participación de minorías, 19 estados gobernados por el Partido Republicano han implementado políticas restrictivas que hacen más difícil el acceso al voto, bajo el argumento de evitar fraudes electorales. En 11 estados, todavía no es posible registrarse por internet en el padrón de electores o hacer una solicitud en línea para votar por correo. Las formas en línea están ahí, pero los tienes que imprimir, ¿verdad? Tienes que tener internet. Yo, como le digo, tengo 23 años. Yo nací en esta época de la tecnología y del internet, y ni así pude. El día de la elección, Marla todavía no había recibido su boleta. Me metí a mi carro y manejé tres, cuatro horas. Para las siete y media llegué. Solamente me tomé cinco minutos para votar. Si los votantes hispanos tienen muchos obstáculos para votar, quienes intenten obtener la ciudadanía están en peor situación para esta elección. Michelle es migrante. Sus padres la trajeron a Estados Unidos cuando tenía solo dos años y desde entonces ha vivido aquí. Hoy es residente de Nevada. Lleva cinco años casada con un ciudadano americano, paga impuestos y aún no puede obtener sus papeles. Michelle podría ser una de las 300 mil personas en trámite de ciudadanía que se queden fuera de la elección. Durante la administración de Donald Trump, los trámites de naturalización se han vuelto más lentos. En 2019, antes de la pandemia, los trámites ya estaban tardando 48% más de tiempo que en su primer año de gobierno. Con el coronavirus, la situación empeoró. El 18 de marzo, todos los trámites en persona fueron suspendidos. El 4 de junio volvieron a empezar lentamente, pero el tiempo que están tomando y el rezago que ya tenían ha hecho que miles de personas que cumplen con los requisitos estén a la expectativa, sin saber si podrán votar en noviembre. 29 estados tienen leyes que exigen que el registro de votantes se haga con anticipación de varias semanas, lo que haría que la fecha límite esté cerca de cumplirse. Este año, los hispanos serán la minoría étnica o racial más numerosa en la elección presidencial. A nivel nacional, serán 13.3% del electorado. En Florida, serán 20%. En Arizona, 24%. En Texas y California, 30%. En Nuevo México, 43%. Claro, todo eso sí les permiten votar. Definitivamente, Senaya, yo creo que tenemos que estar alerta, tenemos que defender nuestro derecho a votar, como todo el mundo. Y este video nos muestra, claro, eso, que los planes están ahí y nosotros es para defendernos nosotros como comunidad y a nuestra comunidad. Mira, tú sabes que la Florida es uno de los estados de pelea grande por los votos. Son seis estados. Arizona, Pensilvania, Wisconsin, North Carolina, Florida y Michigan. Esos son los estados contundentes donde se están peleando por los heterocales, ¿verdad? Los votos electorales del colegio. ¿Qué sucede? Había un millón, casi dos millones de personas que habían estado encarceladas, que habían salido de la cárcel. Había una ley en Florida, donde si tú habías pasado por la prisión, no podías votar por el resto de tu vida. El año antepasado, un señor que tuvo 30 años encarcelado, dentro de la cárcel se hace abogado, un afroamericano, se hace abogado, y llena sus papeles, hace una ley, va donde uno de los legisladores y le dice, yo quiero una legislación para que ya tú cumpliste tu condena, tú puedas votar. El legislador decía, oh, encantado. Lo lleva, se pelea y pasa a la legislación. Ahora, todo el que salió de la cárcel en la Florida puede votar. Ah, oh, muy sencillo. Viene una organización, inscribe casi dos, bueno, casi un millón, los inscribe a votar. Cuando va uno de ellos a votar, le dice, oh, pero usted tenía una multa de 500 dólares, usted no la ha pagado. ¿Cómo que yo tenía una multa de 500 dólares? Pues yo tuve 30 años preso. ¿Y esa multa? Ah, no, si no paga esa multa, usted no puede votar. Bueno, va él otra vez, le da la voz cantante a Tiri Mundi, le dice, miren, ahora no están robando una multa. Viene el vaquebolista LeBron James y dice, denme la lista con todo el que debe, multa, que yo la voy a pagar. 16 millones de dólares, pan, y lo pagan. Y Blumba ahora está haciendo lo mismo en otros estados que están iguales. Blumba acaba de dar más de 100 millones de dólares para ayudar. Esto no tiene que ver con demócratas republicanos, simplemente tu derecho al voto. Al voto. ¿Tú me entiendes? Entonces esas son las cosas. Ellos están haciendo las mismas cosas que se hacían. Tú sabes, te acuerdas que en los 40, los 50, le decían a los afroamericanos, si tú no sabes leer, no va a votar. Lo ponían a leer o lo ponían a escribir. Y entonces la mayoría no sabía leer y escribir. Apenas hacían una cruz, una X para firmar, porque no sabían firmar. Y ya por eso no podían votar. Entonces, todas esas artimañas para el voto de nosotros. ¿Me entiendes? Y tal cual, podemos ver inclusive cómo el presidente 45 está acusando de un acto criminal lo que Blumba está haciendo. Porque ellos también, ese es el propósito. El propósito es que no puedan votar. Porque ellos saben que esas son las gente, que ellos asumen que esas son las gente que no van a votar por ellos. Sin embargo, no hay nada de criminal en todo eso. Es sencillamente eso, empoderar a la gente. Ese es el problema. ¿Usted no tiene dinero? Pues mire, vamos a ayudarlo para que usted pueda pagar su fianza, pagar su multa y luego vote. Porque es un derecho que constitucionalmente le corresponde. Mira, la situación está tan y tan penosa. Que como han cerrado tantos centros de votar, por ejemplo, ahora mismo también Schwarzenegger, que era gobernador de California, ofreció lo mismo. Dijo, oh, en East Los Ángeles, que la mayoría son pobres, latinos, no hay donde votar. Yo voy a pagar el lugar más grande que hay en East Los Ángeles. Lo acabo de ver dos días atrás, que le hice una entrevista. Y le voy a pagar al Estado para que abra ahí. Lo mismo hicieron dos baquebolistas, donaron el Estadion de Los Ángeles. Ellos pagaron, porque así la gente va manejando, hay distanciamiento físico y pueden votar. Porque la gente está viendo la intimidación. Entonces dicen, no se puede uno quedar con los brazos cruzados. Entonces, yo creo que esto ha sido un acto civil increíble también lo que está sucediendo. A estas personas contribuir a que la gente pueda ejercer su derecho al voto. Y tal como tú dices, un acto civil y un acto de entre todos, concientizarnos, enfocarnos para por lo menos traer la civilidad de nuevo a este país. Porque ahora mismo el civismo incentivado, los crímenes de odio, los crímenes y los ataques de los supremacistas en todos los Estados Unidos. El empoderamiento de todos esos racistas y supremacistas silentes en todos los barrios de los 50 estados de Estados Unidos. Vamos a votar. Yo lo he dicho mil veces, yo ni soy republicano ni soy demócrata. Sin embargo, ya yo voté, pero yo no puedo votar por una figura así. Claro, exactamente. Mira, principalmente las mujeres, mira, más de 50 mujeres documentadas de cómo el presidente de los Estados Unidos la asaltó. Vimos un video en lo que él le decía al señor que lo entrevistó, cómo agarrar a la mujer por sus partes privadas. Dice, no, olvídate que ella diga que no, tú la agarras y ya. ¿Tú me entiendes? En su propia voz, en su propia voz, diciéndolo. Diciéndolo. Una falta de respeto. Tú me entiendes así, como si nada. Pero ahora yo te digo a ti una cosa. A mí me preocupa mucho la salud, el cuidado de nuestra gente. Tú sabes, nosotros se nos han muerto muchas personas mayores por descuido, que no tenían que morirse. Tú me entiendes. A nosotros se nos han muerto niños, que te acuerdas que decían que a los niños no les daba. Aquí se han muerto muchos niños por la pandemia. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que hacerlo por la salud global. Mira, mientras nosotros estamos aquí, sentado y enfocado en los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, el Parlamento de Estado, está poniendo sanciones a otros países, como Venezuela, Irán. Tú sabes una cosa, gente que tiene su propio dinero por su petróleo, entonces él se ha quedado con el dinero de esa gente y le está ahora poniendo sanciones para que ellos no usen su propio dinero. ¿Y a quién le hace daño? A la población. No es al presidente. Maduro está gordo y robusto. Sí. No es a Maduro que le está haciendo daño, es a los venezolanos. Sí. Vamos a ver ahora, Cenaria, otro video de una activista. Ella es una activista que vino aquí, se le expiró la visa, quedó indocumentada, luego luchó, logró su documentación, se hizo ciudadana y va a votar por primera vez. Y es una activista en pro de los dreamers y de nuestra comunidad inmigrante. Vamos a ver a Julissa Arce hablar acerca de la importancia de votar este noviembre 3. Hola, soy Julissa Arce, soy un inmigrante mexicano. Su espíritu no conoce límites y llegó a ocupar altos puestos ejecutivos en compañías importantes de Wall Street como Mary Lynch y Goldman Sachs. Es autora y activista, pero Julissa Arce también fue indocumentada y su lucha siempre ha sido para que los inmigrantes tengan un lugar y una voz en este país. La visa que yo usé para entrar a los Estados Unidos se expiró y entonces yo me hice una de las 11 millones de personas que están indocumentadas en este país. Esos 15 años que viví indocumentada fueron llenos de mucho temor de que en cualquier momento me podrían deportar. Yo pude por fin en el 2014 hacerme ciudadana americana. En este año electoral, Julissa espera que los 32 millones de latinos elegibles a votar hagan que su voto cuente. Bueno, yo siendo demócrata duele que a veces sientes que no te toman en cuenta, a veces sientes que ellos no trabajan, no luchan por nuestro voto, simplemente piensan que ya lo tienen. Como latina me siento que se olvidan de nosotros los latinos, por ejemplo en la convención demócrata no hubo mucha representación latina. Una de las mujeres más fuertes, más famosas en la política en este momento, a AOC solamente le dieron 60 segundos para hablar. Hola, me llamo Julissa Arce, soy activista de la justicia y autora. Los invito a votar porque estas elecciones son muy importantes para nuestra comunidad latina. Hemos visto las atrocidades que se han hecho en los últimos cuatro años y lo más importante es que votar es nuestro derecho. Definitivamente, señores, el ánimo de todo el mundo, de jóvenes, viejos, mujeres, hombres, ancianos, todo el mundo, tenemos que buscar, tenemos que traer el civismo de nuevo aquí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que quienes han llamado todos los representantes, los oficiales electos, están llamados a ser modelos de nuestra sociedad? O sea, usted me está hablando a mí, de senadores, el presidente, promoviendo que la gente no use máscara, señores, y donde está la civilidad, donde está el respeto a los otros. Señores, dime tú, acerca del voto, ¿cómo lo va a hacer? Mira, quiero señalarles cómo es que le llegue el sobre aquí en Nueva York a las personas, y este sobre tiene muchísimas cosas, entonces te llega la tarjetita donde te dice dónde tú puedes ir a votar en persona y temprano. Tiene hasta un expreso, si yo voy con esto, me dejan entrar primero, yo lo siento, pero, ¿sabes? Yo uso mis privilegios. Seguro. Señores, faltan 12 días, 12 días para el 3 de noviembre, vayan a votar temprano, es muy importante, tenemos que tener en cuenta, si es posible, llévese una sillita, por si usted empieza a ver que va a haber mucha fila, llévese una sillita de esa que lleva para la playa, se puede sentar ahí en su fila, llévese su agüita, vaya preparado por si hay alguna fila, eso es importante, pero voten. Sí, definitivamente, definitivamente, otra cosa es, y vamos a ver un video nuevo, donde, tal cual, no vamos a confundirnos con tonterías, hay muchísima gente, y este video que viene son de los hijos de cubanos radicados en la Florida, y están hablando de eso, todo el mundo sabe lo que ha pasado, desde que Mascanosa se hizo multimillonario, con el cliché del comunismo, y el anticomunismo, y la cosa, hizo millones ahí en la Florida, sin embargo, estos muchachos de la nueva generación tienen una visión diferente a como piensan sus padres, vamos a ver, vamos a ver qué está ocurriendo con estos nuevos jóvenes cubanos, americanos. La demografía política parece estar cambiando en Florida, muchos jóvenes pudieran tener hoy en día una inclinación diferente a la de sus padres, así aseguran muchos jóvenes de descendencia venezolana y cubana que tienen tendencia demócrata. Cristina Arol es nacida en Estados Unidos, y dice no estar de acuerdo con el partido político de su padre, quien es cubano y republicano. Tenemos conflictos porque él todavía tiene esos traumas con lo que sucedió en Cuba. Yo creo que los demócratas son gentes que quieren apoyar a sus mismos ciudadanos y quieren ayudar a la sociedad entera. Cerca de 14 mil personas como ella crearon el grupo Cubanos con Biden en las redes sociales. Allí expresan sus puntos de vista. En este mensaje dicen, los que apoyamos a Biden somos capitalistas. Los analistas políticos explican a qué se debe este cambio. No comparten el fanatismo de sus padres y abuelos que piensan que todo aquel que no es de extrema derecha o todo aquel que no está con Trump es comunista. El profesor de arte Wesley Álvarez es parte de esta generación. Sus padres llegaron de Cuba en 1966. Él tiene mucho resentimiento de los demócratas por el Bay of Pigs y cómo trataron a Castro y cómo no ayudaron a los cubanos. Pero esa era una época de 40 años para atrás y ya la situación ha cambiado y ya no es lógica pensar en las mismas cosas. Mientras, mediante las redes sociales, los jóvenes dicen estar haciendo campaña. Convocan caravanas para apoyar al candidato del Partido Demócrata y exhortan a que los que no se atreven por no crear problemas familiares alcen sus voces. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision. Definitivamente, señores, es una responsabilidad de todo ir a votar y votar consciente. Verdaderamente, vote porque dé su gana, pero vote. Pero sobre todo consciente de qué candidato representa sus valores, los temas de su comunidad, de su ciudad, del país. ¿Qué presidente representa ser el primer magistrado de la nación respetando la posición que usted tiene? Así que... Se tienen que recordar que este es el país más poderoso del mundo. Jamás va a llegar a ser socialista. Y además, vimos como esos jóvenes han hecho un análisis, han analizado por su misma cuenta la situación. No estamos en 1959, estamos en el 2020. Y definitivamente que eso... Es más, es un insulto. Es un insulto a la inteligencia. Yo por eso te digo, este presidente se está autodestruyendo. Y creo que el egocentrismo de él, la megalomanía que él sufre, es tan tal que parece que dice, no solamente me voy a ir yo, sino me voy a llevar un montón de senadores y congresistas republicanos. Porque está afectando las campañas de muchísimos de ellos. Porque un presidente que sea candidato y esté atacando a varios días de las elecciones, a una de las personas más respetadas en el mundo, el doctor Fauci. Un presidente que, aunque le dio el COVID, sí le dio el COVID, pero que en los actos de ya decenas de personas cercanas a él se han enfermado. Bueno, los empleados, los empleadoras. Y como decía alguien ayer, nada más sabemos de los que estaban ahí, pero los cocineros, los jardineros, todas esas personas que trabajan en la Casa Blanca. No se ha dicho cuánto de ellos han sido afectados por el COVID. Entonces, por eso está asustado los científicos. Oye, pero este tipo lo que está creando es una área de infectarse. Cuando usted se pone esa máscara, usted está respetando al otro. Usted no la pone por usted, usted la pone por respetar. Entonces, cuando el presidente empieza a hablar bobadas en un montón de idiotas que no se respetan a sí mismos, que el hombre está hablando, tirando saliva, acabando de decir que no han llegado ni siquiera a los 14 días, que sugiere su mismo CDC, que sugiere una cuarentena de 14 días. Y antes de todo eso, sale a bocear y hay un grupete al lado de él. Al lado de él, cuando él está boceando, y cantando, y bailando. ¿Tú te imaginas? Entonces. Y tuvimos ex gobernador, Cristi, que estaba allí con él, tuvo de emergencia. Tuvo una semana interna también. Y él sí pidió excusa. Y dijo, no debí de estar ahí sin tener el tapabocas. Cometí un error. Él mismo lo dijo. Sí. Entonces, eso es lo que incentiva. Incentiva el irrespeto. Mira, la universidad de Móstral, 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 sí. Los estudiantes están molestos. Porque dicen, ah, pero ustedes nos demandan a nosotros y nos disciplinan si no andamos con máscara. Y mira cómo tú estabas con el presidente. Y se enfermó ahí, en el acto de la candidata a la Suprema Corte. Senada, ha le llamado a la gente. Porque hay que votar. Sí, bueno, hay que votar. Recuerden que desde este sábado 24, empezamos a votar en Nueva York temprano. Y el día 3 es el día oficial. Pero ya tenemos una semana. Y yo le voy a decir otra cosa. Bajo la línea del Working Family Party es que yo voy a votar por los demócratas. Porque necesitamos 50,000 personas que voten bajo esa línea del Working Family Party. Ahí usted va a encontrar a sus candidatos demócratas y progresistas también. Yo creo que definitivamente, señores, es un llamado, un llamado a nuestra responsabilidad ciudadana. Y en nuestras manos está el destino de este país. Las elecciones más importantes de la historia desde la fundación de los Estados Unidos. Yo creo que es un llamado para todos. Así que yo espero que ustedes hagan lo que tengan que hacer. O sea, que pidan su llamada para votar por correo. Pero que vaya a votar temprano. Si luego va a ser así también. O ir con su máscara a votar el día de las elecciones. Será pues, señores. Hasta la próxima semana cuando nuevamente estaremos con todos ustedes. MNN hace posible este programa. Senaida Méndez, nuestra directora ejecutiva. Dulce Mateo, nuestra coproductora. Y un servidor, Carlos Cabrera. Les digo, hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!